han tocado el poema, se van a ir saliendo de la pista el va a ir tocándole el hombro para que vaya desalocando la pista ok vámonos para la cumbia de dentro compadre para que vean, para que saquen el pasito esta es la compadre Pepe Gómez, un saludo de Maribona, amigo Pepe Reyes, buen hermano, camarera gracias por aquí compadre por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, bueno... que lo coloque dejo... Es un chiquillo que se vuelve a bailar La razón es que es el fin de la región La razón es que es más de la jurisdicción La razón es que es el tronco de la cabrón La razón es que no va a ser la justicia Es mi mamá y me gusta bailar Y al día de hoy se pone a todo dar Mi corazón no va a ir a un mirar Y la regreso sale, ahí lo mirarán La razón es que es el tronco de la cabrón La razón es que es el tronco de la cabrón La razón es que es el tronco de la cabrón La razón es que es el tronco de la cabrón La razón es que es el tronco de la cabrón La razón es que es el tronco de la cabrón La razón es que es el tronco de la cabrón La razón es que es el tronco de la cabrón La razón es que es el tronco de la cabrón La razón es que es el tronco de la cabrón La razón es que es el tronco de la cabrón La razón es que es el tronco de la cabrón La razón es que es el tronco de la cabrón La razón es que es el tronco de la cabrón La razón es que es el tronco de la cabrón ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!